Luego de los incidentes registrados en el Hospital General de Tecate, donde un hombre armado ingresó para matar a una persona lesionada que recibía atención médica, usuarios de este hospital aseguran que se tienen que reforzar las medidas de seguridad, pues se trata de un lugar altamente concurrido por adultos y niños, que desafortunadamente ha quedado a merced del crimen organizado. Digo, ¿cómo entraron? ¿Verdad? Si no, no hay revisión o algo para la entrada. ¿Ese tipo de situación la hace sentir insegura? Sí, claro que sí. Es muy peligroso porque, digo, si tiene uno un paciente aquí y está en ese momento aquí, pues no sabe uno lo que pueda pasar. Que pusieran más cuidado en esto de la inseguridad, pues sí, más en los hospitales y pues en todas partes, ¿verdad? Porque la verdad que sí, este, sí hace falta. Y es que esta no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo. Se tiene registro de al menos dos sucesos más donde personas con armas de fuego ingresaron al hospital para rematar a los heridos. Es necesario, dijeron los entrevistados, que se implementen operativos de seguridad para generar mayor tranquilidad tanto a usuarios como a trabajadores. Usen seguridad. ¿Sí? ¿Por qué, oiga? Pues intentaron meterse hombres armados, imagínense qué puede nacer adentro, no sabe uno, ¿verdad? Eso te da pánico, te da miedo. ¿No se sentiría segura al interior? Pues no sé, ¿qué le diré? ¿Qué le gustaría que hicieran las autoridades, que mejoraran? Pues que mejoraran, claro. Sí. Es pura delincuencia. Más resguardos aquí en seguridad. No las autoridades, a la principal. ¿Quién es? No sé. Aledaño al Hospital General está el Parque Margarita Maza de Juárez. Está también a unas cuadras un jardín de niños y una primaria. Además, este hospital está ubicado en una de las colonias con mayor flujo peatonal y vehicular, pues sirve de cruce para otras colonias al sur de la ciudad. El servicio del Hospital General es bueno, señalan los usuarios. Sin embargo, en la seguridad deja mucho que desear. A pesar de este lamentable hecho, ninguna autoridad al momento ha dado detalle de lo sucedido. Mucho menos han dado a conocer alguna estrategia para que estos incidentes no se repitan. Aquí lo que se ocupa es que haya seguridad aquí, pues, porque ya que como uno viene a todos lados, a todos rumbos, de venir uno aquí al hospital, y en la noche, pues, que esté bien aquí, seguro. ¿Qué mensaje le mandaría a la autoridad? Pues que esté más seguro aquí, para que haya más seguridad, para que haya refuerzos. El servicio me gusta, me parece bien. ¿Usted sería que se fortaleciera, que se mejorara, que digamos... Pues, por un lado sí, estaría bien, ¿me entiende? Y para tener un poco más seguridad, porque oí en las noticias que podría ocurrir, ocurrió algo, y pues no está bien eso. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.